¡Hola y bienvenidos al canal de singers Un pack 7 Y esta es un unboxing de GIFAR Ese WUI 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 Esta es un unboxing Un unboxing de WUI WUI Este es el colegio con lo muy buen El precio medio mal Bueno Y procedemos a El unboxing es un paquetado De ahí abajo un unboxing Llega un unboxing de WUI WUI Vamos a hacer Vamos. Cortado y así. La abrimos. Y esto es lo que nos encontramos en la caja. Nos encontramos esto, ya vamos a... Y nos encontramos con... Escripciones mierda. Escripciones mierda. Un paso de diapositivo. Que veis que tenéis que cuatro mierdas. Escripciones más. Vamos a ver que en el canal tú pasé que no aportamos. Un PC Nintendo. Aquí tenemos la subvención del juego. Fija, TC. Muy bien. La veis aquí. Profundo como un campo de fútbol. Pues debemos jugar otras cosas. Ah, sí. Una cosa en la parte trasera. Ya lo habíamos enseñado. Fija, TC. Quedan las nuevas modelos que hay en este juego. Las silencias. Es compatible con el Gamepad. Con el Pro Controller. Con el Wii Motor Plus. Con el NACU. Y con el mando de Pro Controller de Wii. Es compatible. Con el mando de Nintendo. Y aquí está. Esto ha sido todo. El unboxing de Fija, TC. Fija, TC de Wii U. Si te ha gustado el vídeo dale like. Suscribete aquí abajo. Dale y síguenos en Instagram. Y en YouTube.